Se pierde, no le rinde cuentas a nadie De lo que yo hago pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' ser maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin